Trendy ¿Alguna vez te ha pasado que tenías frío y al ponerte una chaqueta te daba calor? Trendy te trae unos secretos para que tu armario tenga la ropa indicada para esta media estación. Un cardigan es estupendo para el entretiempo. Si tienes mucho calor, te lo quitas, mientras que si te lo pones notará su calidez. Una prenda sencilla, útil y práctica que te sacará más de un apuro. Los jeans son estupendos para toda época del año, pero más cuando no hace ni frío ni calor. Pegan con todo y estarás arreglada con look elegante o desempadado, como prefieras. ¿Eres amante de los leggings oscuros y de colores? Cuando llega el entretiempo son perfectos porque no dan mucho calor y protegen de las temperaturas más frescas. Otra prenda clave son los botines. Estupendos para la media estación, porque para el verano dan mucho calor y para el invierno los pies se quedan congelados. ¿Tienes escotes para el calor del día, pero sientes frío por las noches? Las pashminas resultan más que imprescindibles para las épocas de media estación, porque te ayudarán a combatir las temperaturas más frescas y cuando sientas calor solo tendrás que quitarlas. En este clima en el que no sabemos si quitarnos o ponernos ropa, estas fueron 5 prendas que toda chica debe tener dentro de su closet. Este informe llega gracias a Sojo Color, Milano Bad, Escuela de Modelos y Mises Marina Mora y Bellísima.